Científicas, investigadoras, ingenieros... El futuro de la ciencia se ha dado cita este miércoles en la Universitat Politècnica de València. Celia, Daniel, Carmela, Abril, Martina, Siena, Gerard y Odette son los ganadores y ganadoras de Dibuja la Ciencia en Navidad. El concurso de dibujo de la UPV con el objetivo de promover el acercamiento de niños y niñas a la ciencia y la tecnología. El molde de la ciencia, un planeta, juguetes... ¿Y tú qué quieres ser de mayor? Pintora. A tomo si a den una bola de Navidad. Me gustaría ser científica, pero aún no estoy segura. ¿Pero te gustaría estudiar aquí, en la UPV? Sí. Felices fiestas a todos. Muy bien. En un acto presidido por el rector de la UPV, Pepe Capilla, han recibido, además de los diplomas acreditativos, un libro, un juguete y entradas para ir al cine. Un aliciente para los que, seguro, formarán parte muy pronto de la historia de la UPV. Es una chica que abre un libro que de él sale un montón de cosas de ciencia y Navidad, porque me pareció muy representativo con el título Ábrete la Ciencia por Navidad, como un libro abierto. ¿Pero te gustaría ir por el mundo de la ciencia? Sí, es una posibilidad. O sea, que te veremos estudiando en la UPV. Tal vez. Dibuja la ciencia en Navidad está organizada por el Área de Comunicación, Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad Politécnica de Valencia, con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación.